Sin digo, genial. Ah, ¿está en la web de ahí? A ver, eso es lo que dice. Leon, Jill y Nemesis. Pero ya sonó la campanita, ustedes saben lo que significa. Sí, ahora tengo que tomar el clave. Sí, por favor. Así que, chiquillos, como siempre les digo, muy buenas tardes, estimados alumnos de El Segundo Nivel Medio. Aquí, una vez más, para ustedes, su profesor de TIT y también profesor tutor, Elisa Rojas, con una nueva clase. Bueno, ¿qué vamos a ver nosotros esta semana? Bueno, como es ahí, vamos a ver agregando personalidad a las diapositivas. Como ustedes saben, estamos en la unidad de diapositivas. O sea, prácticamente estamos viendo presentaciones de Google, ya que es a la cual todos nosotros podemos tener acceso a ella. ¿Cierto? Entonces, vamos a ver cómo nosotros podemos personalizarlas un poquito. Ya que la semana pasada hablamos de cómo agregarle diseños de fondo, ahora vamos a ver cómo hacerlas aún más personalizadas. Las vamos a personalizar con animaciones que yo las puedo hacer entre mis diapositivas o entre mis imágenes y también texto. Ustedes van a ver cómo van a hacer las transiciones presentaciones de una diapositiva a otra con algún tipo de animación. Sin embargo, cuando veamos la versión de presentaciones de Google, esta no va a tener las mismas dinámicas de lo que ustedes van a ver acá. Pero al menos la idea es la misma. El objetivo de esta clase es, como dice ahí, modificar la presentación de diapositivas para lograr entregar originalidad y personalidad al trabajo. Como siempre les digo, estudiantes del 6 de educación para todos, esta clase pertenece a la semana número 16, entre los días 21 al 24 de junio. Les recuerdo también, chiquillos, que la pregunta esencial número 16 se va a recibir hasta el día viernes 25 hasta las 22 horas. También les recuerdo que si su respuesta está mala y se le da retroalimentación pero usted no la envía antes de las 10 de la noche, se le va a poner la nota que corresponde. Si usted no envía la pregunta esencial o la envía de forma tardía, va a quedar como nula. ¿Ok? Va a quedar nula si usted no la envían a tiempo. Por eso nosotros estamos dando mucho tiempo antes que finalice la clase en ambos casos para que ustedes tengan el tiempo para responder a las preguntas. ¿Ok? Y así pueden aclarar sus dudas. Que sea un tema que sí se puede compartir, Juan Carlos. ¿Ok? Trata de hablar de algo simple pero no algo tan chacota tampoco. Porque recuerda también yo no soy la única persona que tiene acceso a sus respuestas. Así que ojo. Bueno, si notaron eso, eso es una transición. No sé si lo notaron pero vamos a repetirlo. Esto es una de las tantas animaciones que nosotros podríamos aprender a hacer en PowerPoint porque presentaciones de Google las transiciones son un poco más limitadas. Vean esto de nuevo. ¡Uh! ¿Ven? Sí. Yo no he muchas veces ocupado la cosa de la transición aunque mi favorita es la que se desvanece. ¡Ja, ja! Genial. Y de hecho cada vez se pueden descargar algunos distintos. Cristóbal, tú tienes plazo máximo hasta el día viernes así que no te preocupes si la haces mañana. ¿Ya? No te preocupes, Cristóbal. Bueno, estudiantes, entonces hablamos de la personalidad. que como dice aquí todos somos diferentes y también lo son las presentaciones de diferentes oradores de distintos creadores. Ya quienes hagan las presentaciones también lo hacen de forma distinta. ¿Cierto? Cada una de estas presentaciones deben como entre comillas reflejar tu personalidad. Tú las creas según a tu gusto o según como tú lo estás o del tema mejor dicho del que estás hablando. sin embargo dice aquí algunas personas hacen un mejor trabajo al hacer que sus presentaciones sean aún más únicas. Por lo tanto no se van a repetir. Al ser únicas ¿cierto? Son aún más el reflejo de quién eres tú como persona. Nuestras presentaciones sí se ven un poco más ordenadas. A veces tenemos una que otra imagen para apoyar. En algunos casos también apoyamos con memes entre otras cosas porque bueno son el reflejo de cada uno. Igual nosotros como profes tenemos que controlar mucho nuestras personalidades para que no se refleje absolutamente todo ya que también tenemos que mantener cierta imagen cierto estatus ¿no es así? como dice aquí la clave para esto es definitivamente la individualidad de hacerlo cada uno por su parte el nivel en el que puedes poner tu propio sello en tus presentaciones ¿ok? eso quiere decir que cada persona como dijimos antes será encargado de hacer su propia firma hacer como dice ahí su propio sello personalizar las presentaciones como a ti te gustan ojo que a veces nosotros podemos decir me gustaría que mi presentación se viera así se viera así y tendría muchas muchas cosas innecesarias ups mascarilla tengo que prender entonces ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿cómo estás? estaba esperando a que se proyecte la pantalla chiquillos aquí en la sala a ver si está bien ya entonces en palabras simples eso es la personalidad en una presentación prácticamente es darle tu propio sello tu propio estilo tu propio orden a lo que tú vas a crear o de transición más ¿cierto? y como dice aquí un pequeño consejo para todas las personas que están aquí tomando mucha atención dice sé genuino con tu personalidad obviamente esperamos que esto refleje un poco como tú eres como es tu creatividad incluso al momento de hacer una presentación como dice aquí al principio puede ser alguien con una personalidad muy brillante y sentido de rumor o alguien que es tranquilo y gentil o incluso un introvertido que es tímido de corazón bueno eso no importa no quiere decir tampoco de que esto tiene que reflejarse en por ciento de mi personalidad si puedes hacer una presentación que sea muy ordenada o una presentación con muchas imágenes y distintos colores una presentación con quizás mucho texto o poco texto pero eso también es un reflejo de cómo tú eres ¿cierto? normalmente como consejo cuando hagan presentaciones en la educación superior o más adelante cuando ustedes hagan presentaciones tengan mucho cuidado con las presentaciones que van a hacer porque muchas personas lo que hacen es escribir todo el texto en la presentación y después solamente lo leen ¿qué les recomiendo yo? por experiencia es que las presentaciones siempre hagan como un pequeño punteo de las cosas que van a decir y después ustedes hablen que se explayan no lean no lean en la educación superior porque es innecesario te van a decir lo mismo que le han dicho a todas las personas que han hecho alguna presentación en la educación superior si vas a escribir en tu presentación todo lo que vas a leer mejor entrega la presentación y yo la leo ¿cierto? eso no es exponer lo que tú tienes que hacer entonces es exponer dice aquí chiquillos como quiera que seas no hay necesidad de cambiar eso al presentar una diapositiva intentar hacerse pasar por otra persona menudo te hace ver como un robot al presentar bueno no sé si ustedes en el colegio en alguna oportunidad les tocó presentar pero les pregunto de todas maneras esto ¿te sentirías cómodo viendo a alguien tratando de darle vida a la atmósfera con bromas poco naturales y preparadas? como que los forzan mucho a que esto funcione ¿te sentirían cómodos viendo una presentación así? ¿les falta blinding? si pues algo así pero imagínate yo estoy viendo una presentación que no hice ustedes notarían al tiro de que yo no me siento cómodo exponiendo esa presentación o haciendo esa presentación y eso se va a reflejar ¿tú te sentirías cómodo viendo a alguien así? muy bien lo que dice la gente no eso aburre o no se entiende estoy muy de acuerdo contigo es muy común de que personas que no hacen una presentación se la hace otra persona y no la revisan antes se nota el tiro si esa persona estuvo preparada para la presentación pero si tiene pánico escénico ok eso es otra cosa eso es otra cosa aquí estamos viendo una presentación que refleja tu personalidad al momento que tú mismo la haces y el pánico escénico se puede mejorar se puede superar mejor dicho si tienes mucha razón se notaría que se esfuerza pero los nervios se notan igual pero créanme que sería muy incómodo muy muy incómodo imagínense si las presentaciones que hago yo por ejemplo en inglés no las hiciera yo y lo hiciera a otra persona y yo el día de que en el momento en el que estoy exponiéndoles para ustedes me entero de todo lo que estoy pasando exacto tienes toda la razón ya la diferencia de cuando no sabe dónde hay ni pies ni cabeza estoy muy de acuerdo contigo ok entonces que nuestras presentaciones sean un reflejo de nuestra personalidad como somos nosotros obviamente no tiene que ser exactamente así pero si hablamos de que somos unas personas ordenadas que se vea en la presentación que somos unas personas que tenemos por ejemplo buen bla bla buena improvisación también que se vea reflejado en esta presentación que se vean imágenes interactivas como las que no son imágenes cierto que acompañen a mi presentación o algo tan simple como la diferencia entre los títulos como la que aparece aquí los títulos y el resto del texto cierto que se note que yo pongo mi sello en mis presentaciones como se ve ahí como se ve un poquito la goza pero bueno igual se ve genial igual tiene su toque ahora cuenta tus propias historias la credibilidad del orador se refiere a la persona que se está exponiendo es lo que más impresiona la audiencia y una forma sencilla de mejorar esto es contar historias de su propia experiencia no usar tip como ejemplo creo que usaría mejor inglés como ejemplo de que siempre estoy nombrando a ustedes algún tipo de experiencia que yo tuve por ejemplo en el ámbito laboral ya que en inglés estamos viendo eso sobre postulación a distintos trabajos entonces usamos ese tipo de historias como anécdotas pero que ni siquiera aparecen en la presentación cierto yo no estoy leyendo lo que le estoy contando simplemente estoy exponiendo parte de mi historia ok entonces obviamente eso genera otra cosa al momento de estar exponiendo sobre todo a los oyentes sobre todo a ustedes en este caso porque dice aquí de esta manera encuentran su discurso un poco más auténtico y más persuasivo ya que sienten que se pueden relacionar con ellos si yo te cuento historias de mi vida diaria pero relacionados al tema que estamos viendo vas a sentir algún tipo de conexión vas a sentir el profe también le pasó esto también tuvo que entregar un currículum el profe también tuvo una entrevista de trabajo igual como yo exacto y tuve experiencias buenas y experiencias no tan buenas ok no sé si quizás algunos de ustedes si tuvieron vida de puro éxito al momento de postular un trabajo les fue bien en todas a mí no no siempre no siempre es así de todas maneras siempre dicen que quizás fue para mejor y así fue ahora estoy aquí trabajando y ahora soy profesor tutor que bonito que bonito a mí es genial porque tuve una entrevista de trabajo el mismo año en enero y me llamaron cuando yo ya estaba listo ¿tú tuviste la entrevista en febrero? en febrero la entrevista ya fue en enero y de todas maneras no me ofrecían muy buenas cosas me ofrecieron hacer un taller nomás de inglés así que no era la gran cosa pero después ya dos o tres días antes de marzo me llamaron me dijeron que ya estaba listo así que muchas gracias yo ya estoy listo en otro lado fue para mejor al final bueno entonces siempre cuando tú hagas una presentación trata de compartir un poquito de ti no en las diapositivas sino que al momento de exponerla comparte un poquito de lo que has vivido pero que esté relacionado al tema que estamos viendo vamos a la siguiente transición no se ve muy bien ahí ¿qué dice aquí? personaliza tus diapositivas personalizarlas obviamente es el tema que nosotros estamos viendo esta semana y esta es definitivamente la forma más visible de mostrar su individualidad ¿ok? hay muchos aspectos que debes tener en cuenta al diseñar tus diapositivas para mostrar tu estilo pero es mejor que te ciñas a la regla de la simplicidad tú puedes agregar siempre como dicen un montón de imágenes pero a veces igual menos es más en algunos casos no en todos pero yo siempre digo la persona que te diga menos es más es porque no son capaces de más en algunos casos en algunos casos ¿ok? entonces en este caso la simplicidad va a hacer que tu diapositiva se vea igual mucho mejor el texto justo las imágenes necesarias el título viene grande y el resto que sea tu exposición tus palabras tu bla bla que cautive a la persona que está escuchando tu presentación al público en este caso yo estoy haciendo una presentación por ustedes estoy exponiendo frente frente a mi público y a la gente que está en su casa a través de la plataforma de streaming miren lo que podemos hacer aquí porque aquí no se ve nada ¿cierto? pero como ustedes están viendo hemos hecho transiciones que han tenido algún tipo de movimiento cada vez que pasamos alguna diapositiva y entre eso nosotros podemos hacer también no solamente animaciones en las transiciones sino que también animaciones en los textos quiero ver cómo se hace ¿ustedes mejor desde aquí? desde este computador ¿ahí también se ve igual que acá? no, ustedes mejor ¿ustedes mejor a ver de nuevo? ustedes van a ver que las letras aparecen ¿cierto? ¿mejor acá? sí, mejor ya, ok espero que así sea también en la casa como ustedes pueden ver animaciones añadir animaciones y transiciones a sus presentaciones es una de las cosas más fáciles que puede hacer que se puede hacer para añadir atractivo obviamente a tu PPT PPT es PowerPoint o presentación por ejemplo ya, así que puedes agregar animaciones para que esto sea un poquito más interesante y de alguna forma agregar cierto tipo de palabras o cierto tipo de contenidos que no aparezcan de forma estática como dice acá además además las animaciones también te permiten mostrar múltiples objetos en una diapositiva uno tras otro como ustedes pudieron ver estaba solamente la imagen al principio y después apareció el texto lo que da la oportunidad de enfocarse en un tema específico antes de pasar al siguiente por ejemplo si volvemos al tema atrás yo solamente voy a mostrar la imagen ¿cierto? y entonces nosotros ¿en qué nos enfocamos? en la imagen no se puede lograr este efecto con una diapositiva estática no puedo ir paso a paso avanzando si es que ustedes solamente utilizan una diapositiva estática las animaciones hacen que también mi presentación sea un poquito más interactiva más interesante para las personas que están viendo y de hecho si ustedes notan ahora la imagen se va a mover un poquito le voy a dar una animación a esa imagen también se va a mover pero muy leve pero ¿por qué está triste el proceso? ¿ah? ¿por qué está triste? porque toca clases un día lluvioso ¿cierto? entonces se mueve se mueve un poquito de animación así generamos un poco de animaciones reitero estas animaciones las que ustedes están viendo ahora son las que están disponibles para PowerPoint las que están disponibles para presentaciones de Google son más simples y más limitadas y ahora la gran duda es añadir una animación a un texto o imagen ¿cómo yo realizo esto? es una pregunta ancestral que muchos de ustedes se han estado haciendo mientras está avanzando esta clase pero créanme que es más fácil de lo que parece sin embargo como digo antes y voy a repetirlo ahora esto tiene muchas limitaciones hoy tuve dos llamadas ¿me puede contestar? ¿ah? ¿no? no se fue hace 15 minutos ok como dice aquí entonces añadir una animación a un texto de imagen desde el computador estudiantes tienen que hacer clic en insertar y luego animación ya en insertar le va a aparecer la opción 15 animación desde su computador antes sí tienen que hacer clic en lo que ustedes quieren animar quieren animar la imagen o quieren animar el texto va en cada uno de ustedes antes voy a eliminar algunas animaciones que tenía aquí para poder mostrarles cómo esto funciona listo ok y dice aquí también se abrirá el panel de transiciones en el lado derecho como ustedes pueden ver ahí en la imagen de la pantalla para hacer clic en animación en el lado derecho de su pantalla se va a abrir un panel dice también si no ves ninguna opción de animación en este panel y solo te aparecen las opciones para aplicar una transición pulsa el botón seleccionar un objeto para la animación también hay una alternativa que es un poquito más fácil que es seleccionar el texto en el texto la lista el icono la imagen y haz clic derecho y elige la palabra animación ok en la imagen haces clic derecho y haces clic en animación que entretenido eso ok entonces recuerden que así se puede hacer hagan clic en el texto o en la imagen que ustedes quieren editar o que quieren animar mejor dicho y luego le va a aparecer el panel en la derecha como se muestra aquí en esta imagen que fuimos aquí a insertar a insertar y ahí va a mostrar animación y aquí en la derecha se abre el panel para poder nosotros darle vida a nuestra presentación y esto lo podemos escoger con los cuadros de texto o con las imágenes en presentaciones de Google ok me gusta el centro es como un pajarito es un origami y se va bueno y así es más o menos el panel de transiciones que nosotros vamos a observar se abrirá el panel de transiciones a la derecha como nosotros pudimos ver donde puedes configurar diferentes animaciones para la selección que hayas hecho debajo tendrás un desplegable en el que podrás elegir si quieres que la animación se active el hacer clic o bien también o bien como dice ahí con la animación anterior o después de ella ok ojo esto es desde el computador les voy a mostrar de hecho desde una presentación de Google como nosotros podríamos animar la envío F Juan Carlos recuerden siempre cuando están haciendo sus respuestas graben a cada rato porque no sabes en qué momento te pueden desenchufar la zapatilla como le ocurrió al compañero F bueno vamos a compartir una pestaña para que ustedes vean cómo es la presentación de Google utilizando más o menos la misma diapositiva que nosotros vimos hace un una semana atrás ¿cierto? bueno aquí está esta diapositiva y como pueden notar aquí tenemos una imagen puesta una bandera la bandera de Chile ¿cierto? entonces ¿cómo yo le puedo agregar animación? si yo voy inmediatamente al botón insertar en la parte de arriba la opción de animación no me va a aparecer habilitada lo que tengo que hacer para poder dar la animación a mi presentación es hacer clic o en una imagen o en el texto que aparece acá ¿ya? yo tengo que clickear entonces o en el texto o en la imagen vamos a hacerlo primero con el texto voy a cerrar esta cosa aquí primero tenemos el texto marcado desde nuestro computador vamos a insertar y ahora sí se nos habilitó la opción que dice animación voy a hacerlo de nuevo para que vean que si yo no marco nada en mi diapositiva la opción de animación no me va a salir disponible no se ve de mucha calidad pero ahí aparece animación creeme pero si yo marco un cuadro de texto como el que aparece ahí la opción entonces de animación ahora sí me tendría que salir habilitada está por ahí hago clic entonces en animación y allá en el lado derecho de mi pantalla se abre el panel que me muestra todos los tipos de animaciones que yo le puedo dar a mi presentación entonces yo puedo por ejemplo ya que esto es texto aquí me dice qué tipo de animación yo quiero darle y dice por ejemplo fundido de entrada fundido de salida entrar desde la izquierda ok vamos a hacer entrar desde la izquierda al hacer clic y que esto dure hartos segundos puede durar cero segundos o puede durar quizás dos segundos y medio ok hacemos clic en reproducir para ver cómo cómo se verá hacemos clic y ahí aparece animado el texto puedo hacer otros distintos como dice aquí girar entonces cuando yo seleccione la opción girar obviamente el texto al hacer clic va a dar una vuelticita va a girar también lo puedo hacer entonces con imágenes con las imágenes también lo mismo hago clic en la imagen la marco con mi mouse ¿cierto? luego insertar animación y ahora como ustedes pueden ver me selecciono la imagen en este caso la bandera y vamos a hacer que se acerque en qué momento al hacer clic veamos cómo se ve mi diapositiva entonces primero esto se gira luego esto se acerca de nuevo podemos probarla de nuevo vamos a ver como ustedes ven primero lo que animamos primero va a ser lo primero en nuestra lista que se giró y luego la imagen que nosotros agregamos es súper fácil agregar la animación pero tiene una gran limitación agregarle animaciones como ustedes acaban de ver a mi presentación solamente está disponible para la versión de computador no puedo animar una presentación a través de mi celular tú sí puedes hacer una presentación pero no puedes animarla o proyectarla de tu celular es solamente para editarla ok así que no todo puede ser bueno no todo puede ser bonito una cosa también si yo quiero cambiar el orden en el cual estas cosas se animan como ustedes vieron recién lo primero que se animó fueron las letras ¿cierto? el texto y luego la imagen yo aquí puedo cambiar este orden deslizándonos más hacia abajo ahora lo primero que va a a animarse por así decirlo va a ser la imagen y después el texto yo súper simple yo puedo deslizar aquí los objetos que están animando y cambiar el orden en el que estos están recibiendo las animaciones habían dos preguntas en el chat vamos a revisarlo ¿cómo puedes ver la animación? ok recuerda primero Juan Carlos lo que tienes que hacer Juan Carlos primero lo que tienes que hacer es o haces clic en texto o haces clic en la imagen que tú insertaste en tu presentación en cualquiera de esos dos luego haces clic en donde dice formato insertar perdón haces clic en insertar y ahí en la parte de abajo te dice animación ok y si tú quieres ver la animación solamente verla haces clic en reproducir te aparece el botón amarillo reproducir y ahí tú puedes ver tu animación cómo quedó ¿sí? puedes darle más animaciones incluso a una misma cosa por lo tanto tú puedes hacer que primero aparezca y después se devuelta o se devuelta y después desaparezca incluso de hecho sin querer lo hice pero lo hice que le agregué dos animaciones a la bandera como dice aquí a la bandera se le hicieron dos animaciones que fue una que se acerque y el otro que dice puntito de entrada que hace como que pestañe dos animaciones es lo mismo tú puedes hacer lo mismo si quieres les puedes poner una, dos, tres animaciones las que tú quieras donde aparece el botón reproducir pregúntale Emanuel Emanuel para revisar las las animaciones en la donde a ver de nuevo hacemos clic en una imagen o texto insertar animación se abre la ventana o el panel y en la parte de abajo ese botón amarillo en la parte de abajo ese sería el botón reproducir y te va a permitir ver cómo va a quedar tu diapositiva se le puede agregar sonido tú también le puedes agregar efectos de sonido a esto en algunos casos le puedes agregar hasta música de fondo ok pero creo que la música de fondo interrumpe mucho tu presentación no tienes que ir tú puedes seleccionar si por ejemplo lo que es que aparezcan los movimientos cuando tú hagas clic dice aquí cuando luego de la anterior o junto con la anterior que aparezcan todo al mismo tiempo ya sí hay algunos que tienen un temporizador en el cual van apareciendo las cosas a medida que va cumpliendo con un reloj y también tiene la opción de agregar animaciones pero muestra las mismas volvamos a la espero que haya quedado claro chiquillos y reitero las animaciones solamente se permiten a través de la versión de computador ya quiero Juan Carlos pregunta ¿se puede agregar un sonido con la animación? no cortito dice ya sé que tú podías agregar audio a tu presentación pero al parecer no se puede al menos desde PowerPoint no se puede si no más recuerdo desde o antiguamente las presentaciones de PowerPoint si permitían agregar sonidos a sus animaciones todavía lo permiten perfecto pero algunos ruidos eran muy molestos tú ibas a poner que cada letra sonara con un balazo y apareciendo y apareciendo una por una y sonaba como pa 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 no era mucho presentaciones de Google al menos no aparece esa opción ya pero el objetivo de esto no es llenar tu presentación de sonidos porque lo que importa es que tú estés exponiendo y los sonidos al final van a interrumpir un poco tu presentación vamos a volver a nuestra presentación valga la redundancia si tú puedes modificar los tamaños de los fondos a tu placer de hecho recuerda que tú puedes agregar una imagen tu propia imagen como fondo o puedes utilizar uno de los tantos fondos que Google tiene para ver hacemos entonces a a párrafo porque yo también puedo animar textos pero por ejemplo al marcar la casilla de párrafo si quieres que la animación en las cajas de texto se aplique a cada párrafo de forma individual y no de manera conjunta esto puede ser muy práctico para listas cuando yo marco un texto que sea muy extenso y quiero darle algún tipo de animación en este cuadro de texto aquí yo lo puedo hacer que aparezca o que sufra algún tipo de animación por párrafo ok por ejemplo que el primer párrafo aparezca y después aparezca el siguiente párrafo así que puedo ir modificando mis animaciones ¿cierto? y no solamente en imágenes sino que también en texto y reyte si tu texto ahí es muy amplio y está dividido por párrafos en un mismo cuadro de texto tú puedes entonces modificarlo o configurarlo para que solamente pida o no se nota aquí aquí tampoco se nota mucho para que solamente anime por párrafo a la vez por un párrafo a la vez ¿ya? ojo estudiantes sobre la pregunta esencial que vamos a ver ahora en un momento no les vamos a pedir que animen su presentación ya que no le podemos pedir a los que tengan computadores que lo hagan distinto a los que tengan celulares si usted utiliza computador para hacer su presentación y usted quiere animarla perfecto pero no va a valer más o menos que la de otros compañeros que lo hacen desde el celular sería injusto obviamente para todos me llevó a molestar a mí mi vista vámonos de nuevo esto fue mucho vámonos de nuevo me recuerda a un fondo de pantalla de windows que mostraba las estrellitas como ustedes pueden ver había también una barrita para ajustar la velocidad de la animación que tan rápido quería yo que apareciera o que ocurriera esa animación el deslizador que hay debajo te permite entonces controlar la velocidad a la que quieres que se reproduzca la animación esa barrita amarilla que aparece ahí arriba mientras más esté a la derecha apuntando más rápida va a ser la animación desde este panel también puedes agregar una transición a la presentación ¿qué es una transición? se puede cambiar el color de las letras es igual en lo que es modificar texto es exactamente igual a documentos de google así que tú sí puedes cambiarle el color a las letras pero como animación no se puede como dice aquí puedes agregar una transición a la presentación ¿qué es una transición? le voy a mostrar de nuevo lo que es una transición una transición es esto eso es una transición es prácticamente pasar de una diapositiva a otra ¿ok? ¿ok? profe esto lo vamos a hacer en google o se puede hacer en powerpoint nosotros lo vamos a hacer solamente en presentaciones de google ¿ok? ustedes me lo van a compartir por interno recuerden que ustedes al hacer una presentación o un documento pueden hacer clic en la opción que dice compartir que se puede ver aquí en la esquina superior ¿cierto? el botón amarillo en la esquina superior ese botón de compartir ustedes me lo comparten a mi correo aquí ya hay una compañera que ya me lo envió que ya me lo compartió o si es que usted quiere puede responder como un enlace ¿ok? recuerden que al hacer clic en compartir puedes compartirlo también como un enlace ¿es solo para usted o se expondrá después? todavía no vamos a ver sobre exponer por si quieres exponerlo no hay no hay preocupaciones pero ahora solamente enviarlo solamente enviarlo chicos obviamente el sistema quizás a ustedes no les permita enviar la presentación como respuesta a la pregunta esencial lo que sí pueden es que en la respuesta compartan el enlace les reitero en la en su presentación de Google dice compartir enlace ¿cierto? en el momento de hacer clic en compartir te dice compartir enlace y ese enlace lo copias y lo pegas en tu presentación para que así yo pueda verlo ya ok vamos a ver qué dice después qué hermosa transición y las transiciones como dice ahí se abrirá el panel de transiciones a la derecha y elige la transición que más te guste hay distintos tipos de transiciones pero como dije antes la versión de presentaciones de Google es un poco más simple de las extravagantes transiciones que estamos viendo ahora ya son muy distintas y al igual que antes puedes modificar el tiempo puede ser qué tan rápido sea esta transición o qué tan lenta sea esta transición reitero que las transiciones son estos estos cambios que se hacen de una diapositiva a otra esos son las transiciones ok como quedan los últimos siete minutitos antes de que toquemos septiembre les voy a mostrar la pregunta esencial no sin antes mostrarles de forma muy rápida algunos spoilers que nosotros vamos a ver el día de mañana por ejemplo en el próximo capítulo veremos todo esto ahí está pregunta esencial a lo que he vinido ¿cierto? dice que pregunta esencial número 16 crea una presentación de tres diapositivas nada más que tres diapositivas sobre algún tema que te apasione la primera diapositiva debe tener un título llamativo ¿ok? sobre el tema que tú quieras alguien lo hizo de Lucho Jaras ¿de qué se ríen de Lucho Jaras? un tema interesante sí ya luego bueno igual pónganle ahí también su nombre su curso y su jornada para complementar la respuesta en la segunda diapositiva debe haber una pequeña presentación sobre su tema que me comentes el tema de forma escrita ¿ok? háblame un poquito del tema que te apasiona y en la tercera diapositiva deberás acompañarla con un video imagen o ilustración recuerden que esas opciones te aparecen en el apartado de insertar recuerden insertar imagen video etcétera todo eso aparece en esa parte y como dice ahí si estás utilizando un PC puedes agregar animaciones y transiciones estudiantes alguna duda o consulta sobre la pregunta esencial de esta semana podría revisar algunas preguntas ahora por supuesto que sí voy a detener la grabación o